Bueno, nos queda muy poquito tiempo y nos quedamos con una pregunta. ¿Cómo un padre, usted es responsable, tiene siete hijos, le ha dado una buena educación y parece que tiene los recursos económicos para mantenerlos bien? Pero hay gente que no tiene ese nivel de conciencia que tiene usted. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa gente? Bueno, yo le voy a decir que cuando nosotros fuimos enviados como familia misionera aquí, nosotros pasamos cinco años sin trabajar y vivimos literalmente de beneficencia. Yo ahora estoy trabajando en una compañía y yo vivo hoy con 38.000 pesos. ¿Con siete hijos? Sí. ¿Bajo ningún concepto? ¿Cómo tengo que hacer? Hay que fajarse, hay que ir a las monjas y decirles, deme otra beca, deme otra beca, tengo que salir, tengo que... Son los hijos los que me ponen a inventar, no es que yo tengo hijos porque los tengo. Pero tiene los recursos, no financieros a lo mejor, pero tiene otros recursos para lograr mantener el equilibrio, que no todas las familias lo tienen, que no todos... ¿A veces, Leti, el no usar los anticonceptivos podría ser una irresponsabilidad? Para mí sí, en algunos casos sí. Para usted no es una irresponsabilidad no usar los métodos anticonceptivos, nunca lo será. No, no, no puede ser una irresponsabilidad el no usar un método, a mi modo de entender, inválido. Ok. Es que también hay mujeres, un minuto, que tienen hijos y uno dice, tuvo el hijo porque si no iba a reventar, porque tampoco están, o sea, no tienen ese don de madre, y son niños que andan regados. O sea, para mí eso, una mujer que debería tenerlo, usarlo 100%, porque tener niños también regados en la sociedad. Pero por esta regla de tres, las familias con altos recursos deberían tener muchos hijos. Y el caso es todo lo contrario. También. Entonces, me lo expliquen, porque no lo acabo de entender. Bueno, también hay libertad de decidir cuántos hijos queremos tener. Tenemos una llamada. Hola. Sí, buenas. Aló, buenas. Sí, buenas. Su nombre y su inquietud. Yo soy la doctora Jenny Kramwinkel. Yo trabajo en barrios como La Ciénaga, La Cusa, 27 de febrero. Y veo con mucha tristeza cuántas mujeres están siendo dañadas y cuántos jóvenes están siendo dañados, entregando masivamente preservativos y anticonceptivos sin ningún criterio. En primer lugar, no son evaluadas para ser sometidas a terapias hormonales. En segundo lugar, le dan un preservativo y no le explican ni qué hacer, ni cómo hacerlo, ni con quién hacerlo, ni si tienen una fecha de vencimiento, ni qué se hace cuando fallan. Y tengo más jóvenes también, llenas de ovario, poliquípticos, hipertensas. Ni hablar de los daños emocionales que tienen esas jóvenes y que tienen esos jóvenes. Desde el punto de vista de entrar a una maternidad y que te pongan un medicamento diciéndote que usted va a durar 10 años y salir embarazada, como tiene una joven sentada a mi lado, embarazada, con 8 meses después de haber dado a luz, quién responde por ella y qué logró ella con esa anticonceptivos. Y si es verdad que le pusieron un anticonceptivo, no hay ningún tipo de regulación de nada, no hay ningún tipo de educación de nada. Gracias por su llamada. Gracias por su llamada. Lamentamos mucho que tenemos ya que cerrar el programa porque no nos quedan nada más que 30 segundos. Educación sexual. Educación sexual, Leti. Desde la cuna. Educación sexual desde la cuna también. Educación integral, no sexual. Integral. Integral. No hay que educar al sexo, hay que educar a la persona. Hay que hacer entender lo que es la persona. Muy bien. Como ser creado por Dios. Yo pienso que el amor es importante y que también a la hora de hacer el amor con una persona debemos de amar a esa persona y conocer a esa persona. También es algo muy importante el amor, Checho. Muy bien. Para mí la educación sobre todo. Señores, muchísimas gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Mañana seguimos con otro Noticias 50 a 50. Y a los invitados, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes por invitar. Bye.